Este trabajo es el resultado de construir conjuntamente entre mujeres, del placer de tejer redes y aliarme con otras compañeras de la música a las que admiro muchísimo, cantándonos precisamente. Aparte es un reto por la voluntad de hacerlo todo de forma autogestionada y grabando en casa e intentando poner todos los medios y conocimientos que he ido adquiriendo y aprendiendo de otras personas en este tiempo y deseando compartirlo. En este disco he querido escapar un poquito de la simplicidad del primero y a rejuntarme con compañeras y compañeros con quien nunca había trabajado y hacerlo muy colectivo. Casi todo se ha grabado en mi casa y eso también ha sido un follón de calendario, de planning, de logística de gente que me ha vuelto un poco loca la verdad. Pero esto al final es lo bueno de la autosuperación, ponerte metas, currártelo y plas, llegar a ellas. Cruzar el río que veías tan salvaje y plantarte en la otra orilla con todo el esfuerzo del mundo, pero entera. Las letras de este disco se centran mucho en la mujer y en la lucha de los derechos de colectivos oprimidos históricamente y en lo necesario de seguir reivindicando tanto espacios como posiciones, decisiones, libertades y poderes. Los músicos tenemos la suerte y la oportunidad de crear algo maravilloso que es la música y saber que llegas adentro de las personas, sin pretensiones, pero que llegas a rozar algunas almas, eso es inexplicable. El mayor regalo para mí es que las canciones sean más del que las oye que mías, ¿no? Esa es la mayor recompensa en la música. Creo que como artistas tenemos un poder y una responsabilidad tremenda y no podemos limitarnos a cantarle al amor romántico de verano y a la ruptura y a esas cosas de las que hablan la mayoría de canciones. Creo que va siendo necesario reinventar el panorama y entender la música como un arma de transformación. Desde junio que empezó todo han pasado ya nueve meses, como quien sale de cuentas, vamos. Estoy deseando que salga ya. Espero que os guste.